Vamos, 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 vamos Flores de las flores, flores de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flores de las flores, flores de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme, duerme mi vida La dueña de mis amores Vente, duerme, flores de las flores Ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme, duerme mi vida La dueña de mis amores Ven, mi vida Flores de las flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan que si te amo yo Pronto contesta y dices que no Pronto contesta y dices que no Si te preguntan que si te amo yo Pronto contesta y dices que no Duerme, duerme mi vida Duerme, duerme mi vida La dueña de mis amores Ven, duerme, flores de las flores Ven a hacerme feliz